Lo que sucedió en estos dos meses fue abiertamente una campaña, no solo en condiciones de desigualdad, sino donde la campaña del rechazo se llamó a hablar no del texto, sino justamente de lo que no tenía el texto, es decir, insistir en que las personas iban a quedarse sin casa, insistir en que en Chile iban a haber distintas justicias, insistir en que iban a haber ciudadanos de primera y de segunda clase. Y todo esto sostenido sobre un discurso abiertamente racista, abiertamente contrario a los pueblos originarios e incluso abiertamente contrario a las mujeres y a los avances del feminismo. La televisión y todos los medios de comunicación de masas en Chile son controlados por un grupo muy acotado de familias y eso demostró también su fuerza y cómo a través de la televisión se extendió también un discurso contrario a este proyecto y para poder llegar y poder informar sobre el contenido efectivo, tuvimos que desplegarnos, pero no fue suficiente. Y por eso es que sabemos que el problema no es el texto y lo que se votó no fue el texto, sino fueron los términos de una campaña muy desigual. ¡Gracias!